Muy buena gente, seguimos aquí, ¿vale? Seguimos aquí, destruye las bombas centrales, seguimos con este sitio tan tétrico. Vale. Tenemos que destruir válvulas o algo parecido. ¿Qué es lo que pasa aquí, tío? Creo que lo he matado yo antes, pero bueno. Si tú lo dices, lo que no sé por qué no detona la bomba cuando yo la pongo. ¿Qué pasa? ¿Te abre, tío? No, 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 no. Vamos a ver si la bomba centrales puede hacer algo. No, no, no. 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 Aviso. Válvulas centrales sobrecargadas. Cierres de seguridad inactivo. Vale, ya está. No, 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 no se te ocurra. No, 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 no. No, 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 no. ¿Qué haces, tío? Quiero saquear y me pones esto, tío. ¿En serio? No, 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 no. ¿Esto por qué no detona, tío? Ah, claro, ya sé por qué no detona. Se recupera un poco energía, ¿no? No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! ¡Vámonos para arriba! ¡Vámonos para arriba! ¡Vámonos para arriba! ¡Vámonos para arriba! ¡Vaya locura! ¡Madre mía! ¡Vámonos para arriba! final nada más que empezar el juego y te vale el juego 60 euros y te pasa el final ya el primer día así que así lo hacemos más emocionante creo yo estás hecho un asco porque es como me siento necesitas ayuda para entrar ni hablar me apañaré creía que no lo conseguirías hoy ha salvado a mucha gente novato no lo olvides durante un tiempo antes de que llegaras la esperanza no veía la salida pero nos has guiado y ha muerto mucha gente buena pero los que estamos aquí seguimos vivos por ti me hace sentir orgulloso ahora busca al hijo puta de joseph sidd llévalo ante la justicia o ponlo a criar malvas es una orden agente vale pero antes quiero ahora saldrá joseph supongo mosqueadísimo se ha abierto otro sello mi familia mis dos hermanos mi hermana me los han arrebatado una serpiente en mi jardín creía entender el plan de dios me equivocaba yo estaba ciego voy a por ti que lo sepas pero ahora veo me quitaste a mi familia para que tuviera la tuya la acogeremos con los brazos abiertos igual que a ti te esperaremos donde todo empezó donde todo empezó vale vamos a joven si tienes una tienda cerca deberías pasarte hay nuevos juguetes que podrían interesarte vale nuevos juguetes pues bueno vamos a ver vamos a ver vamos a ver esto también quiero comprar un arma y va a ser esta o o esta 6663 vamos a comprar vamos a comprar esta le ponemos una mira y va a ser esta la tierra si está claro vamos a ver vamos a ver vamos a ver tal vez así sea más rápido vamos a ver vamos a ver vamos a ver y al complejo del padre espero que no me ponga muchos problemas donde empezó todo, donde nosotros fuimos por primera vez a verlo y al final, vamos a verlo Nosotros fuimos por primera vez a verlo, que le pusimos las flecillas, las esposas, que le pusimos a verlo ahí. Gracias. Vamos a ver qué pasa. ¿Estás solo? No creo. Sabía yo que no estaba solo. Pero Dios nos observa y nos juzgará por lo que hagamos ahora. Yo te dije que este mundo se acerca a su fin. Y cada desaire, cada injusticia y cada elección revela nuestros pecados. ¿Y dónde nos han llevado? ¿Dónde os han llevado? Tus amigos han sido torturados. Por tu culpa. Eres el único responsable de la muerte de mucha gente. El mundo está en llamas y es todo culpa tuya. ¿Valió la pena? ¿Valió? ¿Cuándo te darás cuenta de que no todos los problemas se resuelven a tiros? Cuando llegaste aquí, te di la opción de marcharte. No lo hiciste. No lo hiciste. Ante Dios te lo vuelvo a ofrecer. Por última vez. No, no, no. No te mato. No te mato. No te mato. Y no te mato. No te mato. ¿Ir en paz? Eres un puto chalado. ¿Tú crees? Nunca tendríamos que haber venido. Ya sabes qué hacer. Recuerda Dios observa Desistiré, marcha Cada desaire Cada injusticia Cada elección Revela nuestro pecado Yo no se equivoco No pecas de ira Prefieres que el mundo entero Sofra y arda Antes que tragarte tu orgullo El cordero rompió El sexto sello Y hubo un gran Terremoto El sol se volvió El negro Y la luna sangre Es un tío maloco Eso te va a hacer mucho daño Ojo Reanima a tus amigos Ah, vale Juntos Seremos uno No ¿Qué haces? ¿Qué haces? Joder Tal vez Pero creo que no ha acabado Mantente alerta Qué locura No No A ver si me salva. Vamos, vamos, ahí hay uno que me salva. Vamos, vamos. 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 ¡Vamos! 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 ¡No sabes lo que haces! ¡Solo yo puedo salvarle! ¡¿Qué haces de creerme?! Bien gente, bien. Todo como tendría que pasar. Matándolo. No saben lo que hacen. Cuando el cordero abrió el séptimo sello. Se hizo el silencio en el cielo. Y los siete ángeles ante Dios recibieron siete trompetas. Y hubo ruido. Truenos, rayos. Y un terremoto. Joseph Sid. Estás detenido. Y oí una gran voz del templo que decía a los ángeles, ¡Id y derramad! Las copas de la ira. De Dios sobre la tierra. Dios mío, Dios mío, Dios mío. Las copas de los niños. La bomba nuclear, tío, este tío está flipado. Por eso eran los bunkers, tío. Por ahí será lo de los bunkers, tío. ¡Ay, Dios! ¡Mira la carretera! ¡Los bácaros, joder! ¡Venid a ratón! ¡Venid a ratón, joder! Voy a tope. Voy a tope, gente, a tope. ¡Gira! 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 ¡Poder, poder, poder! ¡Apárrate! ¡No, no, no! ¡Cállate! ¡No, no, no! ¡Cállate! ¡Cuidado, arco! ¡Apárate! 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 ¡Que se ha escapado, tío! ¡Míralo! ¡Se ha escapado! ¡Puede! ¡Suscríbete! ¡Está bien! ¡Fuede! ¡Sí, ya no! ¡Venga! ¡Se acercó! ¡Miren! ¡Venga! 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 Me ha cogido él, creo. Ojo. ¿Sabes qué significa? Que los políticos han sido silenciados y las corporaciones eliminadas. Significa que el mundo ha sido purificado por las llamas justicieras de Dios. La ha destruido con una bomba, tío. Llevo tanto esperando que se haga realidad la profecía que Dios me susurró al oído. Preparé a mi familia para este momento. Y me la arrebataste. Debería matarte por lo que hiciste. Pero eres cuanto tengo. Eres mi familia. Y cuando el mundo renazca, iremos hacia la luz. Soy tu padre. Y tú, mi criatura. Y juntos marcharemos a la puerta de L.D. Serán. Y tú. Y tú. Y tú. Y tú. Y tú. Bueno, al final me quedo un poco estrambólico, porque al final nos lo matamos y dice que él es nuestro, nuestro padre, y eso es su criatura. Vamos a pasar esto a ver qué pasa ahora. Al final lo matamos, puede ser que haga un Far Cry 6. No lo sé. Mirad toda la gente que ha trabajado aquí, todo esto tiene un proceso, este juego que te cagas. Verdad que a mí que lo voy a dar a omitir mejor. Creo que ya se ha terminado. Me ha dejado un poco loco. Vale, esto es solo César Paz, evento directo de esta semana. Esto es solo César Paz, que no los tengo. Si lo voy a continuar, ¿qué pasa? Me he quedado un poco loco al final. No me lo esperaba realmente. Pero bueno. Es lo que tenemos, es lo que nos toca. Eso parece. Vamos a ver lo que hay aquí después de esto. Igual, no sé. ¿Hay algo más? No hay nada más, eh. Y no me estoy. No hay nada más, gente. Bueno, gente. Pues aquí vamos a dejar ya este final, ¿vale? Realmente no me he pasado... Hay cositas que me quedan por hacer, pero todo está acabado, ¿vale? Hay algunas cositas, lo mejor, que queda por hacer. Pero realmente todo está acabado. Realmente todo, sí. Bueno, gente. Espero que os haya gustado. Gracias por ver los vídeos. Gracias por vuestro comentario. Compartir con vuestros amigos. Hasta luego.